Los 11 futbolistas desperdiciados que luego brillaron con otros equipos, el número 2 hasta bicampeón fue... Número 11. Ángel Mena. Llegó con toda la ilusión de triunfar en un equipo grande del fútbol mexicano en 2016. Pero pronto esa emoción se convirtió en un infierno. Muy pocos minutos, algunas lesiones, pero sobre todo poca confianza de parte del cuerpo técnico, primero de Paco Gémez y después de Pedro Caixinha, lo que lo orilló a dejar Cruz Azul a pesar de los grandes planes que tenía para triunfar en la máquina. León le abrió las puertas y a partir de ahí demostró el enorme talento que lo trajo a México. Hoy Mena es considerado uno de los mejores atacantes de la Liga MX, solo necesitaba confianza para demostrar de lo que está hecho. Número 10. Alfredo Talavera. Talavera tuvo un grave problema, le tocó ser el reemplazo de Osvaldo Sánchez en Chivas, aunque ya tenía 24 años, el peso de reemplazar a Osvaldo le pegó y mucho. Por si fuera poco, se fue a préstamo con Tigres en 2008 y de plano no veía la oportunidad para sobresalir. Pero para el próximo año Toluca decide apostar por él y aquí es donde demuestra todo su talento. Se convirtió en el guardia de la portería de Toluca tras la salida de Cristante, fue seleccionado nacional absoluto y sí, demostró que solo le faltó confianza en Chivas para que se convirtiera en uno de los mejores porteros en el fútbol mexicano. Número 9. Lucas El Arayán. Comenzó siendo un jugador importante para Tigres. Pero con el paso del tiempo, el Tuca Ferretti lo orilló a irse a la banca, no lo dejó resaltar más en el equipo. Y cuando se fue a la MLS, todos pensaron que su carrera estaba acabada. Pero desde que llegó a Columbus Crow, se adueñó de un equipo que no lucía en la Liga de Estados Unidos, siendo en 2020 que se convirtió en líder para prácticamente él solo llevar al equipo a ganar el segundo título de Liga de la historia del equipo. Lo que dejaste ir, Tigres. Número 8. Luis Monte. ¿Cómo uno de los mejores mediocampistas mexicanos en los últimos años puede estar aquí? Pues sí, aunque no lo crean en Pachuca, de plano nunca pudieron ver el potencial enorme del Chapo Montes. Pero fue llegando a León que le cerró la boca a todos. Lo hicieron ir a segunda división con León, pero fue ahí que le demostró a todo México de lo que era capaz. Uno de los grandes líderes de aquel León bicampeón, no solo logró ganar tres títulos con la fiera, sino que también ascendió al equipo, lo que lo convierte en un ídolo eterno de León. Número 7. Alejandro Sendejas. Uy, qué poca visión de Chivas, caray. Lo trajeron desde Estados Unidos, todo para no darle la confianza necesaria para demostrar de lo que era capaz. Desde que se fue a Necaxa, se convirtió en uno de los mejores extremos de la Liga MX. Y hoy, hoy con el América, está hecho un jugadorazo. Hasta la selección de Estados Unidos ha llegado. Número 6. Brian Lozano. América es un equipo donde tienes que mostrar resultados inmediatos. El problema es que al huevo Lozano jamás lo dejaron de mostrar de lo que estaba hecho. Por más que lo intentó, nunca le dieron esa oportunidad deseada. Ay, llegando a Santos, llegando a la comarca, todo fue completamente distinto. Jugadorazo en el que se convirtió. Y aunque se fue por un momento del fútbol mexicano, hoy con el Atlas sigue demostrando que el América se arrepintió en nunca darle oportunidad. Es más, en el torneo que acaba de pasar hasta se vio cómo disfrutó anotarle dos golazos a las águilas. Número 5. Leo Fernández. Siempre dejó claro el enorme talento que tenía, pero nunca parecería ser suficiente para destacar en Tigres. Ni con Miguel Herrera, llegando al equipo la situación cambiaba. Pero una vez que salió de Tigres para jugar con Toluca, demostró que estaba hecho un crack. Hoy es uno de los mejores hombres de los Diablos Rojos. Y por supuesto, un medio ofensivo que cualquiera quisiera en su equipo. Número 4. Nicolás Benedetti. Las lesiones nunca lo dejaron. Sin embargo, tampoco es que América le tuviera mucha paciencia. Pero ahora con Mazatlán ha demostrado que más que exigencia, lo que necesitaba Benedetti era tener minutos en la cancha para demostrar su talento. Hoy es sin duda uno de los grandes jugadores creativos de la Liga MX. Número 3. Fernando Navarro. Después de un inicio de carrera muy prometedor, pasó a Tigres como una de las grandes apuestas del equipo y con la gran oportunidad de romperla con los felinos. Pero de plano nunca le dieron oportunidad alguna para demostrar de lo que estaba hecho. Y después en Pachuca le pasó lo mismo. Su carrera se hundía. Pero una vez que fue enviado a León, todo fue diferente para Navarro. Bicampeón con León. Además sumó otro título con la Fiera en 2020. Un histórico total de León, quien no fue valorado como lo merecía el inicio de su carrera. Número 2. Aldo Rocha. Durante años fue sin duda el jugador más desaprovechado de la Liga MX. Aunque bueno, con León la competencia era durísima teniendo a Luis Montes ahí. Pero una vez saliendo de León se convirtió en el líder de Monarcas, Mazatlán, y por supuesto en Atlas, siendo el único jugador bicampeón dos veces en dos equipos distintos. Si bien el primero lo consiguió con León, ahora con Atlas pudo levantar los títulos y convertirse en ídolo rojinegro. Número 1. Chaco Jiménez. Después de romperla en Veracruz, todo indicaba que a la América llegaba la nueva figura del equipo azul crema. Nunca le dieron una oportunidad real. Se la pasó en la banca. Pero fue cuando Pachuca le dio la confianza y el Chaco se convirtió en el mejor jugador extranjero de la Liga MX por aquellos años. Campeón con los Tuzos y uno de los líderes de aquel histórico triunfó en Chile de la Copa Sudamericana. Ídolo total de los Tuzos. Si bien en Cruz Azul no logró levantar el deseado título de la máquina, se convirtió en el mejor jugador del equipo. América perdió a un posible ídolo sin duda alguna.